Desde cuando era un niño Le escribí una carta a Santa Claus Y como único regalo Le pedí tu amor Llegaron los reyes magos Y pasaron muchas navidades Mas la esperanza de tenerte De mis sueños se esfumó Y hoy, hoy, que es noche buena Como un milagro Llegaste tú Feliz, feliz navidad Ven y abrázame, no esperes más Fue larga la espera y hoy que estás aquí No te dejaré escapar Prometo que voy a llenarte de felicidad Feliz, feliz navidad Hoy y siempre te voy a amar Tú eres el regalo que siempre esperaba Vaya al fin esta navidad El sueño de aquel chiquito es realidad Llegaron los reyes magos Pasaron muchas navidad Pasaron muchas navidades más La esperanza de tenerte Que mis sueños se esfumó Y hoy, 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 que es noche buena Como un milagro Como un milagro Llegaste tú Feliz, feliz navidad Ven y abrázame, no esperes más Fue larga la espera y hoy que estás aquí No te dejaré escapar No te dejaré escapar Prometo que voy a llenarte de felicidad Feliz, feliz navidad Hoy y siempre te voy a amar Tú eres el regalo que siempre esperaba Vaya al fin esta navidad El sueño de aquel chiquito es realidad Feliz, feliz navidad Y abrázame, no esperes más Fue larga la espera y hoy que estás aquí No te dejaré escapar Prometo que voy a llenarte de felicidad Feliz, feliz navidad Hoy y siempre te voy a amar Tú eres el regalo que siempre esperaba Vaya al fin esta navidad